El Departamento de Estado de Estados Unidos abrió la convocatoria anual para la Lotería de Visas de Diversidad 2026, el sorteo de 55.000 visas de residencia permanente conocidas popularmente como Green Card. Este estatus migratorio permite a extranjeros vivir y trabajar en ese país y, tras cinco años, postular a la ciudadanía. Los nicaragüenses interesados en emigrar a Estados Unidos pueden postularse para la Lotería de Visas hasta el 5 de noviembre de 2024, completando su solicitud en línea de forma gratuita. Este programa está destinado a ciudadanos de ciertos países, usualmente con bajos niveles de migración hacia Estados Unidos. Este año, Nicaragua sigue siendo uno de los países elegibles, como ocurrió en años anteriores, en 2023, 2022 y 2021. Quienes deseen participar en el programa deben cumplir con requisitos sencillos. Posteriormente, el Departamento de Estado realiza una selección a través de un sorteo informático aleatorio, similar a una rifa, según detalla el sitio web oficial. Las visas se distribuyen entre seis regiones geográficas, asegurando que ningún país reciba más del 7% del total de cupos disponibles. No es necesario aplicar más de una vez a la Lotería de Visas de Estados Unidos durante una misma convocatoria. Presentar múltiples solicitudes puede llevar a la descalificación de la persona. Las personas interesadas deben registrarse de forma gratuita y en línea a través del sitio oficial del programa del Departamento de Estado de Estados Unidos. Para iniciar la solicitud, deberán seleccionar la opción Begin Entry o, en español, empezar la entrada en el sitio web.